Hola amigos y amigas de la comunidad Ede Team, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarles acerca de diseño. Quiero demostrarles hoy que todos podemos diseñar, incluso los programadores que tienden a creer que ellos no son buenos para el diseño. Y es que tendemos a creer que la programación es un tema de lógica y que el diseño es un tema de creatividad, lo cual no es tanto de verdad porque en la programación hay mucho de creatividad, cada vez que tú resolves un problema, si bien es cierto, usas la lógica, pero también usas la creatividad para encontrar nuevas soluciones, nuevos caminos por los cuales atacar este problema. Decía Einstein, por ejemplo, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, por lo tanto la creatividad no es un tema eminentemente de las artes o del diseño. Mientras que en el diseño sí hay lógica, hay reglas, hay conceptos que seguir, no todo es llegar y dejar volar la imaginación, no es tanto así. Hay reglas que seguir y que te voy a mostrar en este video. Dicho eso, vamos a comenzar a aprender las reglas del diseño, no sin antes recordarte que si quieres aprender a programar, aprender a diseñar o aprender a crear tu propia empresa, ED Team es el lugar perfecto para ti porque te ayudamos a alcanzar tus sueños con cursos en español y con la mejor metodología. Puedes entrar a ed.team para comenzar gratis hoy mismo. Dicha la publicidad, vamos a comenzar con el tema de hoy. Todos pueden diseñar, miren ese diseño tan hermoso que tengo ahí en pantalla. Ok, no es hermoso, es bastante feo, pero te aseguro que si yo te pregunto por qué es feo, te va a ser complicado explicarlo. Vas a decir, en realidad está feo, no sé por qué, se ve raro, desordenado, feo. Esas palabras te van a salir. A un cliente le salen palabras como, le falta diseño, métele más diseño. Luego los diseñadores van a grupos de redes sociales a llorar o a burlarse del cliente. Es que es normal, el cliente no tiene los conceptos para explicar técnicamente por qué está mal, pero él siente que está mal. Yo lo que busco en este video es que tú puedas explicar por qué esto está mal y por qué un diseño como este se ve bien. Se ve bastante bien, seamos honestos. Pero ¿por qué? ¿Por qué este no funciona y este sí? Sí, es extraño. Entonces expliquemos los conceptos. El primer concepto y quizás el más importante para aprender a diseñar es el contraste. ¿Qué cosa es el contraste? Es la diferencia visual entre dos formas o figuras o elementos. Diferencia visual lo suficientemente grande, esa diferencia, para que ambos elementos destaquen. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Debes haber visto fotos donde la persona aparece muy nítida, muy nítida y el fondo muy borroso, muy desenfocado. Incluso los teléfonos actuales de alta gama intentan imitar ese efecto de las cámaras tradicionales. Ese es un ejemplo claro de contraste. Para que no se vea el fondo, los elementos del fondo se ponen muy borrosos. Entonces eso hace que el sujeto, el rostro enfocado se vea muy bien. Se ve muy artístico, se ve muy bonito. En este caso, el texto blanco sobre el fondo gris oscuro destaca mucho. Eso es contraste. Pero fíjate en este caso, tenemos un fondo gris oscuro con un texto gris. No hay contraste. Salvo que tú sepas muy bien lo que estás haciendo. Eso es un error de diseño. No se lee bien. No destaca el elemento sobre el fondo. En este caso, hemos dado más contraste con la sombra. Ahora, fíjate que el texto tiene una sombra, a diferencia de este que solamente era un texto blanco. Acá le hemos añadido una sombra que le da más contraste. Incluso da la sensación de que está un poco elevado el texto, ¿no? Un poco alejado del fondo por esa sombra. Pero fíjate qué pasa si esa misma sombra se la doy a un texto negro. Se ve mal. Se ve muy mal. Es más, hay una regla que a los elementos oscuros no les ponga sombras porque se ven mal. Y es el contraste. El texto es negro. La sombra es casi negra. Entonces, no contrastan. Se pierde. Parece una mancha esa sombra. Entonces, ya sabes por qué no ponerle sombra a elementos oscuros. Teoría. No es creatividad. También podemos crear contraste en el fondo. Fíjate cómo ahora tenemos dos tonos de gris frente al caso anterior que tenía un solo tono de gris en el fondo. Uno solo plano. Pero ahora hemos agregado dos tonos de gris ahí con una diagonal y crea la sensación de volumen. Ya no se ve tan plano. Y son solo dos tonos de gris. No hay más. Y el texto contraste ahí blanco que generan una sensación muy bonita. Y esa es la razón por la cual este diseño se ve bien. Hay contraste. Hay volumen. No se ve vacío. Otro ejemplo de contraste lo podemos ver en la foto de esta chica. Dice ahí verano 2020 pero no se lee bien. Nuevamente por el contraste. El texto negro no contrasta bien con el fondo. Y además en el fondo hay muchos objetos. Hay como unos... Como un adorno de metal en la puerta de atrás. El sombrero de la chica. Entonces no se alcanza a ver bien. Tal vez tú dirías, bueno, cambiémoslo a blanco. Ok, lo cambiamos a blanco. Digamos que resalta un poquito más. Pero igual, es muy confuso. A esto le llamamos ruido. Hay mucho ruido visual. Muchos elementos que se pelean ahí por destacar. Entonces no hay contraste. Por eso ese diseño no funciona. Si queremos nosotros que funcione. En este caso no hay otro modo que ponerle una capa que contraste el texto. Ejemplo. Mira, hemos puesto una capa oscura encima del texto. Y ya el texto es bastante notorio. Eso es contraste. Es teoría. No es imaginación. Ahora mira esta foto. Aquí es mucho más notorio el tema. También dice verano 2020. También hay una chica. Con la diferencia de que está la chica. Y a su derecha hay bastante espacio libre. Hay una pared de color celeste. Y hay mucho espacio libre donde nosotros podríamos poner no solamente el título verano 2020. Podríamos poner logotipos de marcas auspiciadoras. La fecha del evento de la exposición de la colección de verano 2020. Tenemos espacio libre para añadir contenido. Y queda un diseño muy bonito aunque no sepas diseñar. Buscas la foto que tenga un espacio vacío así limpio disponible. Pones un color de texto que contraste con el fondo y ya estás creando un diseño. Rapidísimo. Y un diseño que funciona porque es teoría. Veamos otro ejemplo. Acá dice Estudia en Edit Team. Tu futuro te está esperando. Tú dirás aquí está bien usado el contraste. Texto blanco, fondo gris, contrasta muy bien. Pero qué tal que yo te digo que no. No se está usando bien el contraste ahí. Seguramente te confundas y digas ¿dónde está el truco? ¿Sabes dónde está el truco? Estudia en Edit Team es una frase que tiene más prioridad. Tu futuro te está esperando. Es un eslogan que debería tener menos prioridad. El contraste no solamente es a nivel de color, también de tamaños, de formas. Lo podríamos mejorar de la siguiente manera. Fíjate. Estudia en Edit Team. Grande. Impactante. Ese es el mensaje. Y el eslogan. Tu futuro te está esperando. Debajo. No deja de ser importante. Pero es muy obvio que lo que queremos decir es Estudia en Edit Team. Y como un texto adicional tu futuro te está esperando. Eso también es contraste. Incluso lo podemos mejorar de la siguiente manera. Fíjate. Le ponemos otro tipo de texto de fuente de tipografía al subtítulo y le bajamos un poquito la opacidad. Ya no es blanco puro. Es un poco gris. Entonces creamos un contraste mucho más fuerte. Entonces tus ojos se van a Estudia en Edit Team. Y luego lees tu futuro te está esperando. Así quieres que entienda el usuario. Eso se llama jerarquía visual o también le llaman flujo visual. Pero está basado en el contraste. El siguiente tema que tenemos que ver es la alineación. La alineación significa que los elementos tengan algún eje por el cual ellos estén colocados. A la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo. Pero que tengan una línea imaginaria que los ayude a posicionarse. Mira lo siguiente. Eso está desalineado. Estudia en Edit Team está hacia un lado. Tu futuro te está esperando hasta hacia otro. Se ve muy raro. Se ve desordenado. Fíjate qué pasa si yo hago esto. Con solo poner a Eddy ahí ya se alinea. Tu futuro te está esperando con Eddy. Entonces ya hay una línea imaginaria que le da una lógica a esto. Ya no siento como que estén desalineados. Ok, el espacio entre Estudia en Edit Team y Eddy quizás esté muy grande. Lo podemos ajustar un poquito. Pero lo que yo intento explicarte con este ejemplo es como ese elemento ahí da esa sensación de alineación. Y el diseño se arregla. Pero debes tener mucho cuidado en cómo alinea las cosas. Porque por ejemplo acá, digamos que Estudia en Edit Team con Eddy al lado y Tu futuro te está esperando están alineados. Pero ese logo de Edit Team no está alineado. Se ve muy raro. Un diseñador novato te dirá, está alineado con el subtítulo. Tu futuro te está esperando está alineado al centro con Edit Team. Pero es muy raro. Eso no funciona por reglas de alineación. Y entonces, tan solo usando la alineación y el contraste, ya podemos crear diseños que funcionen siendo muy minimalistas. Mira esto. Absolutamente minimalista. Y es un diseño que funciona. Es un diseño que está bien. Otro error de novato es creer que debemos adornar todo, llenar de adornitos todo el espacio disponible para que se vea bien. No. Mira, eso funciona. Es absolutamente minimalista porque entendemos los principios del diseño. Y esto de la alineación me lleva al siguiente tema que es el equilibrio. Otro tema fundamental del diseño. El equilibrio obviamente está basado en el mundo real. Piensa en una balanza. Si ponemos mucho peso en un lado, se va la balanza hacia ese lado. Entonces, lo mismo ocurre de forma visual. Si tenemos muchos elementos hacia un lado, nuestra mente se va hacia ese lado y tenemos esa sensación de desequilibrio. Fíjate lo siguiente. Tengo ahí Tu futuro te está esperando con Eddy estudiando en la esquina inferior derecha. Se podría considerar espacio negativo. El espacio negativo es el espacio en blanco, el espacio que no se usa en el diseño y que también es importante en el diseño porque deja respirar a los elementos. Entonces, podríamos considerar que sí, estamos usando el espacio negativo de todo el lado para dar algún mensaje. El diseño da mensajes. Sin embargo, nosotros podríamos mejorar esto porque se siente un poco desbalanceado, se siente sin equilibrio. Lo vamos a mejorar de la siguiente manera. Ponemos el logo de Editing arriba a la izquierda. Entonces, ya hay equilibrio. Es un equilibrio medio raro, ¿no? Pero hay equilibrio, que es lo importante. Pero mira cómo lo voy a mejorar completamente. ¡Guau! Tan solo añadiendo un gris más suave en forma de triángulo que da la sensación de luz, ya hemos creado un diseño muy bueno. Ya hemos creado un diseño que funciona muy bien de manera muy minimalista. Apenas hay cuatro elementos en la pantalla. No hay muchos colores. Un logotipo, un muñeco, un texto y un triángulo gris. Pero funciona porque entiendes los conceptos del diseño. Y esto me lleva al siguiente concepto del diseño, que son las líneas. Las líneas tienen como objetivo dirigir tu mirada. Por ejemplo, en este caso, ese triángulo tiene dos líneas que se abren y tu mirada va desde el logo de Editing hacia Eddy y el eslogan de Editing que está en la esquina de abajo. Las líneas hacen eso. Sin las líneas, tú no tendrías esa dirección visual. Podrías empezar mirando de abajo, podrías empezar mirando de arriba. Lo más probable es que de arriba, porque nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero es cultural. Sin embargo, añadiendole esas líneas, ya tu mirada tiene una dirección. Entonces, cuando nosotros añadimos líneas en el diseño es con ese objetivo. Fíjate lo siguiente. He inclinado el texto y le he añadido líneas atrás que dan la sensación de que se está moviendo. Es más, si ahora pongo líneas que no son del mismo tamaño, las del centro son más pequeñas, doy la sensación más intensa de movimiento. Esa es la función de las líneas. Mira el siguiente ejemplo. Tengo aquí un texto, es un fragmento del libro 100 años de soledad. Tengo el título a la izquierda, el texto a la derecha. Nuevamente, es porque yo lo veo así, quizás para ti en el video sea al revés, pero el punto es que está el texto, el título y el texto y aparentemente se ven desalineados y descompensados, desequilibrados. Se ve raro esto, ¿cierto? Pero fíjate cómo una línea hace la magia. Una sola línea hace la magia aquí porque le da una alineación, hace que tu mirada siga una dirección y ya no se ve como que el texto, el título esté desalineado con el texto. Se ve equilibrio, se ve dirección, se ve alineación, cumple con todos los principios con tan solo poner una simple línea. ¿Ves? El diseño no se trataba de adornar con mil cosas la pantalla, simplemente seguir unos conceptos básicos. Y además hay otro tema aquí con la alineación, que es la alineación del texto. Fíjate que el título 100 años de soledad se alinea hacia la derecha hacia la línea y el texto, el párrafo, se alinea hacia la izquierda. O sea, los dos se alinean hacia la línea central. Eso da equilibrio. Fíjate qué pasa si hago lo contrario. Alineo el título hacia la derecha y el párrafo hacia la... Perdón, al revés. Alineo el título hacia la izquierda y el párrafo hacia la derecha. Es decir, a los lados opuestos de la línea. Fíjate qué mal se ve. Se ve muy mal. Y el otro caso se ve muy alineado. Conceptos básicos. Teoría muy básica que cualquiera puede aprender. El siguiente concepto es el color. El color es vital para el diseño. Pero para explicar el color necesito que hagamos un pequeño demo, un pequeño taller muy, muy básico. Para explicarte el tema del color, me encuentro ahora con Affinity Designer, que es el programa que yo uso para diseñar y que usamos en Editing. Voy a dibujar un rectángulo y lo voy a colorear de rojo. Listo. Los colores tienen tres componentes básicos. Y no, no. No son RGB. No son. RGB, rojo, verde y azul, que debes haber visto muchas veces, son los colores que usan las pantallas para formar toda la gama de color. Pero como tal, en su naturaleza, los colores no tienen esos componentes. En su naturaleza, los colores tienen tres componentes que son luz, tono y saturación. Esos son los tres componentes que tienen los colores. Y son muy fáciles de entender. Mira. Vamos a abrir aquí. Voy a poner esto por acá. Y fíjate que acá tenemos H, S y L. Acá tenemos el RGB de toda la vida. Tenemos el CMYK, que son las tintas de la impresora. Así es que vas a imprimir. Pero para entender el color en su naturaleza, tienes que entender el HSL. RGB es combinar colores en pantalla para crear los colores que tú ves en la pantalla de tu computadora, del teléfono, etc. Y CMYK es combinar colores para imprimir con tinta. Ya está. Pero ninguno de ellos representa la naturaleza real del color. Solamente el modo HSL y el modo LAV, L-A-V, que también es otro modo de color, pero que se basa en la misma teoría. Vamos a comenzar con H, que es la saturación. Perdón. Vamos a comenzar con H, que es el tono o Hue. ¿Qué representa el tono? Todo el espectro de color. El espectro son todos los diferentes colores que hay. Y va de 0 a 360 grados, porque se representa en un círculo cromático. Aquí está en una línea, miren. Pero igual son 360, porque comienza en rojo y termina en rojo. Miren. Comienza en rojo, termina en rojo. ¿Vieron? Es porque es un círculo. Entonces, son 360 grados. Y si yo me voy moviendo, va cambiando de color. Y como son 360 grados, esto es muy fácil. Mira. 360. Entonces, si es 360, lo divido entre 3. 120, 240. ¿Qué estará en el 120? Veamos. 120, está el verde. RG. Ok. Y en el otro 120, ¿qué estará? 240, blue. ¿Viste? RGB. 0, 120, 240. En el 360, vuelve a estar el rojo. Ok. Entonces, ¿qué estará en el 60? Amarillo. Oh, interesante. Entonces, ¿qué estará en el 120 más 60? Es decir, 180. ¿Estará el cyan? Ok. En el 240 más 60, es decir, 300, estará el magenta, que son los colores de la impresora. C, M y K. ¿Viste? Todo tiene una razón de ser. Y estos son todos los colores posibles que van de 0 a 360. Ahora, el otro criterio es la saturación. La saturación es la pureza del color. El color puro es 100%. El color sin nada de color, es decir, gris. Como los televisores antiguos en blanco y negro, eso es 0 de saturación. Y a la mitad en 50, obviamente, es un color pálido, desteñido. Veamos. Mira. Vamos al 100. Mira que se pone un rojo muy intenso, un rojo sangre muy fuerte. Pero, ¿qué tal que yo lo bajo hasta el 0? Se vuelve gris. Y hasta el 50, hay un rojo, pero un rojo medio pálido. ¿Cierto? Entonces, eso es la saturación, la pureza del color. Mira, yo me voy por acá. Y puedo ir moviendo esto, ¿ven? De gris al color puro. Fantástico. Y el tercer punto es la luz. La luz representa eso, la luz. Imagínate que no hubiera nada de luz. Nada, nada, nada de nada. ¿Qué verías? Negro. Solo negro. No verías absolutamente nada, oscuridad total. Entonces, la luz en 0 es negro. ¿Viste? Y la luz, si estuviera a su máxima, máxima, máxima intensidad posible, todo lo verías blanco. ¿Cierto? Ahí está. Y en 50 es el color puro. Del 50 para arriba estás iluminando más y del 50 para abajo estás oscureciendo el color. Entonces, si a ti te dicen, oye, este, el cliente, por ejemplo, ese celeste está bonito, pero oscurecelo un poco más. Tú bajas la luz nada más. ¿Cómo oscureces un celeste con RGB? ¿No? ¿Cómo lo haces? Incluso, lo que hacemos en diseño para oscurecer un color es oscurecer y desaturar. Incluso, en algunos casos, podemos mover el tono porque nos damos cuenta que hacia la derecha el tono es un poquito más oscuro. Entonces, podemos oscurecer un poquito ahí. ¿Viste? Podemos iluminar también. Iluminamos. Para que no sea muy fuerte podemos desaturar. Bueno, ya lo desaturé, así que no pasa nada. Pero también puedo mover el tono porque es más luminoso hacia la izquierda. ¿Viste? Todo esto es teoría. El siguiente concepto son las tipografías, las familias tipográficas. Porque el texto es el único elemento en el diseño gráfico que a la vez que representar algo visualmente, también te comunica de forma directa porque tú lees el mensaje. Para explicarte cómo funciona la tipografía, vamos a ir a Google Fonts. Ya estamos en Google Fonts, en fonts.google.com y verás que aquí hay una sección que se llama Categorías. Si yo despliego este menú, me salen las siguientes. Serif, Sans Serif, Display, Handwriting y Monospace. Veamos primero las Serif. Las Serif son las letras que tienen un pequeño adornito al final. Ese adornito es la Serifa. Y las letras Serif, las tipografías Serif, son más clásicas, más elegantes. Así que si tú vas a escribir algo elegante, digamos, o clásico, por ejemplo, el título para un estudio de abogados, yo iría por este lado, por la Serif. O, por ejemplo, el título de una joyería, por ejemplo, joyas. Bueno, acá no se busca, perdónenme. Aquí es donde se... ahí se busca, perdón. No es donde se escribe. Vamos a escribir acá y fíjense cómo... Miren, se ve elegante, ¿cierto? Sin embargo, si yo busco la Sans Serif, miren acá, la Sans Serif no tiene ese adornito al final. Por lo tanto, es tipografía más moderna. Pero para joyas no queda bien, ¿no? Se ve raro, mira, joyas con este tipo de fuente. Se ve raro. Por otro lado, las fuentes Display son las fuentes que se usan para títulos. Es decir, poco texto. Los títulos son de una línea. Dos, exagerando. Más de dos, no. No, entonces tienen trazos gruesos, se ven imponentes, pero si tú los escribes en párrafos, si tú los usas en párrafos, se va a ver horrible, no se va a poder leer. Mira, imagínate esto en un párrafo, en un texto largo de leer. Estos son textos para títulos. Por otro lado, tenemos los Handwriting que imitan escritura a mano. Entonces, eso va a depender mucho de lo que tú quieras hacer, del estilo gráfico que quieras hacer. Estos imitan la escritura a mano y las monoespaciadas son las que cada letra ocupa el mismo espacio. Estas son las que usamos los programadores, por ejemplo, porque en un texto normal la letra I, que es muy delgada, ocupa menos espacio horizontal que la letra M. Pero, por ejemplo, en programación necesitamos los mismos espacios para poder saber en qué columna estamos. Pero recuerda que deberías tener como máximo dos tipos de fuente en tu diseño. Más de dos se ve bastante, bastante, bastante mal. Y el último concepto de este video es la composición. He dejado muchos conceptos del diseño por fuera para concentrarme en los que creo que son más importantes. Y la composición es, de hecho, uno de los más importantes en el diseño. Para explicártelo en sencillo, significa saber dónde poner cada elemento dentro del lienzo. El lienzo es el espacio que tú tienes para diseñar. Si tú pones mal los elementos, se va a ver feo, recargado, desalineado. La alineación, por ejemplo, es un tema de composición. El espacio negativo, el espacio que tú dejas sin utilizar, también es parte de la composición. El diseñador novato, por ejemplo, deja muy poco espacio negativo y se ve recargado el diseño, saturado, se ve feo. El espacio negativo le da aire. Así le llamamos en el diseño. Aire, que respiren los elementos. A mí me gusta explicar esto con el siguiente ejemplo. Imagina que estás en una sala, te dan una sala vacía y te dan una serie de muebles. Y te dicen, amuebla esa sala. Seguramente tú no vas a cometer el error de hacer que la mesa de comedor esté al lado de la puerta. Porque por la puerta tiene que pasar la gente. Entonces, ¿cómo vas a poner la mesa ahí? Tampoco vas a hacer que el televisor esté mirando hacia la ventana. Porque harías que la gente que pase por la calle mire la televisión. La idea es que la gente que esté dentro mire la televisión. Lo normal sería que el sofá apunte hacia el televisor. Porque uno quiere sentarse y relajarse y mirar la tele. ¿Sí? No vas a poner el sofá mirando la ventana tampoco. O de espaldas a la TV. Entonces, esos criterios son los mismos que se usan en la composición. ¿Dónde pongo cada cosa para que el diseño sea funcional y se comunique el mensaje que yo quiero comunicar? Recuerda que el diseño no es arte. El arte lo que busca es generarte una emoción. Independientemente de que entiendas o no lo que quiso expresar el autor. Por eso es que hay arte abstracto donde todo el mundo intenta descifrar lo que se quiso decir. El diseño, en cambio, intenta comunicar un mensaje. Básicamente es eso. Tienes que comunicar un mensaje. Entonces, tu composición te va a ayudar a saber comunicar. Una mala composición malogra un diseño. Para explicar la composición vamos a usar unos pósters. Miren, en primer lugar tenemos el póster de la película Star Wars. Una película que me gusta mucho. Tengo el póster, bueno, una réplica por allá por mi pared. No se las puedo mostrar porque tendría que voltear toda la computadora. Pero ahí está. Ahora, vamos a analizar la composición. Miren, en primer lugar Luke Skywalker está al centro. Lo que nos da a entender, y te está mirando de frente y con la pistola apuntándote. Lo que nos da a entender que es el personaje más importante. Pero miren que detrás está Darth Vader. Pero por su tamaño nos da a entender que es muy importante también y que es el antagonista. Es muy obvio. Es muy obvio. Porque si estuviera detrás, pero tuviera un tamaño pequeño o el mismo tamaño que Luke, pero por la perspectiva, por estar detrás, se vería más pequeño, no tendría importancia. Por ejemplo, está la princesa Leia, está Han Solo, que tienen el mismo tamaño que Luke, pero se ven más pequeños porque están detrás. Se dan cuenta. Entonces, esa composición está hecha completamente al propósito para darnos a entender la importancia de cada uno de los personajes. Ahí está la estrella de la muerte, están las naves ahí en el combate. Pero no termina ahí el análisis de la composición. Vámonos a los créditos y ustedes van a ver que dice 20th Century Fox Presents y miren cómo el nombre de la productora aparece con un texto diferente a Presents. Y cómo Lucasfilms también aparece diferente. Miren, dice Starring, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Y la palabra Starring tiene un tamaño de fuente más pequeño que el nombre de los actores. Nuevamente, contraste. De esa manera, yo diferencio el actor de la palabra actores, porque si tuviera el mismo tamaño, parecería que la palabra Starring es el nombre del actor. ¿Cierto? Fíjense abajo cómo dice, escrita y dirigida por George Lucas. Escrita y dirigida tiene un tamaño de fuente más pequeño que George Lucas. Nuevamente, contraste para diferenciar. Ahí está, contraste. Y este mismo principio se usa, por ejemplo, en el póster de Avengers. De hecho, es muy parecido al póster de Star Wars en su composición. Los personajes, su posición y su tamaño nos dicen quién es el más importante. Evidentemente, aquí el más importante es Tony Stark o Iron Man, por su posición y su tamaño. Pero también por el tamaño se nota claramente que el antagonista es Thanos. Igual que en Star Wars. Fíjense. Es más, está muy inspirado este póster, obviamente. Pero me gustaría mostrarles algo. Nuevamente, el contraste. Fíjense dónde se puso el título Avengers. Se puso aquí abajo, donde está esta montaña. Porque esta montaña es oscura y como es oscura, permite poner ahí el texto. Igual que el ejemplo de la chica y la pared celeste, ¿se acuerdan? Era un espacio como vacío y ahí podía poner el texto. Si yo pusiera ese texto Avengers arriba, se vería horrible. Se confundiría con tantos elementos que hay. Entonces, esta montañita, donde está parado Spider-Man, es como al propósito. Para dejar un espacio oscuro, donde yo pueda poner todo el texto sin que se confunda con el resto. Y en la parte superior, fíjense cómo están los nombres de los actores, pero obviamente más pequeños, para no rivalizar. Nuevamente, composición, contraste, la alineación. Miren cómo todo está alineado al centro. El nombre de la película, como Iron Man, Thanos, etc. Todos están alineados al centro. Todo eso es composición. Veamos el siguiente póster. El siguiente es de Rocky. Es un póster mucho más básico, pero me gusta mucho porque el diseño se trata también de transmitir mensajes. No solamente es algo bonito y ya. El mensaje aquí es muy claro. Fíjate, bueno, aquí hay un trabajo más de fotografía que de diseño. Pero la composición en sí es diseño, ¿cierto? No es solo fotografía. El nombre Rocky, muy grande arriba. El título, bueno, el subtítulo que está encima de Rocky es más pequeño. Nuevamente, el contraste. Los créditos que están en la parte inferior, nuevamente más pequeños. Vuelve el tema del contraste, que ya les he explicado. Pero la parte más importante de este póster, evidentemente, es Rocky. Pero no es Rocky, Rocky es su esposa. Me encanta, me fascina este póster. Porque no te está diciendo, oye, esta película se trata de un boxeador. Esta película se trata de una pareja, de un hombre con sueños y que ama a su esposa. Y de lo que ellos luchan. Me encanta. O sea, el mensaje es muy claro ahí. Y el último póster que quería mostrarte es de una película mucho más reciente que se llama Zotopia. A mí me divirtió. Fui a verla con mis hijos. Y volvemos a ver lo mismo. La composición. Lo más importante, al centro. Ahí está. No puedes dejar de mirarlo porque está al centro. Está el zorro y la coneja al centro. Pero nuevamente vamos a ver el contraste. Está la composición al centro. Pero el contraste son los edificios que están en la parte de atrás. Esos edificios, fíjate que están como en la niebla. No están muy nítidos. Su color está como opaco, medio transparentes. ¿Por qué? Porque si esos edificios tuvieran la misma fuerza de color que el zorro y la coneja, se confundirían. Recuerda, frente y fondo. Contraste entre frente y fondo. Una forma es el borroneado que hacen las cámaras fotográficas. Fondo borroso. Y esta es otra técnica. Hacer el fondo medio opaco, medio transparente, como una niebla. Entonces el fondo es muy evidente y el... Perdón, el frente es muy evidente y el fondo se pierde. ¿Viste? Todo está hecho completamente al propósito. Pero hay un detalle adicional que a mí me gusta mucho señalar en este póster, que es el semáforo. Mira cómo el semáforo tiene la imagen de un zorro. Un zorro que está pasando. ¿Qué te da a entender ese semáforo? Hay un mensaje ahí. El diseño también se trata de esas cosas, ¿no? De dar mensajes. El mensaje es que esta es una ciudad de animales. Por supuesto. ¿Por qué hace un zorro caminando en el semáforo y ves un zorro parado ahí? Hay un mensaje que te están dando. Adicionalmente, otra cosa que me gusta es que fíjate cómo la coneja es más pequeña que el zorro. Entonces llega hasta aquí y usan este semáforo para compensar el espacio vacío. Mira el póster y en tu mente visualízalo sin ese semáforo. Se vería vacío. Se vería un hueco. Porque la coneja es más pequeña que el zorro. Se vería un tremendo agujero vacío y se vería muy mal. Eso es composición. Y por último, el título. ¿Dónde está el título? Arriba, en el cielo, donde no hay nada que estorbe. Entonces resalta mucho. ¿Te acuerdas la montaña de Avengers? Para poner el título. Oscuro. Entonces ahí puedo poner el título sin que nada moleste. En este caso lo ponemos en el cielo, donde no hay nada que moleste. Si ese título es Zootopia, lo pongo abajo. Está el cuerpo del zorro y de la coneja y se va a confundir. El mejor lugar es arriba. Y eso es composición. Si este video te gustó y quieres saber más de diseño, te invito a ed.team-design, diseño en inglés, diagonal design, para que conozcas nuestra especialidad en diseño dictada por el profesor Camilo Adobe desde Bogotá, Colombia. Esta especialidad consta de los siguientes cursos. Mira, el primer curso es Fundamentos del diseño. Ahí vas a aprender la teoría del diseño, que es lo que te he explicado en este video, pero obviamente en más detalle. Este video es muy rápido porque es para YouTube, pero ahí vas a aprender mucho más. Mira, vas a entender cómo funciona el diseño, cómo funciona el color, la tipografía y el diseño de marca. Vas a entender cómo se presenta el diseño de una marca. El segundo curso es Photoshop desde cero. Sin duda alguna, el programa más usado en el mundo por diseñadores y fotógrafos. Eso está fuera de toda duda. Entonces, vas a aprender a usar Photoshop. Vas a aprender cómo funciona Photoshop, cómo funcionan las capas, la edición, cómo seleccionar elementos, hacer retoque fotográfico, etc. Muy completo el curso. Y el tercer curso es Illustrator desde cero. Es decir, mucha gente cree que debes aprender Photoshop e Illustrator para diseñar, pero es que no es así. Photoshop e Illustrator son herramientas. Debes comenzar con las bases. Es como ponerte a querer programar sin aprender la lógica. Es lo mismo. Primero la lógica, luego programas. Aquí también. Primero entiende los fundamentos del diseño, luego empieza a diseñar en Illustrator, en Photoshop, en lo que tú quieras. El tercer curso de esta especialidad es Illustrator desde cero, en el que aprenderás a diseñar, obviamente, con Illustrator, que es un programa de edición vectorial. Entonces, si quieres aprender Photoshop, Illustrator y la teoría del diseño que está detrás, entra a ed.team.design porque tu futuro de diseñador te está esperando. Y si eres programador, también métete a aprender diseño porque es importante que sepamos de muchas cosas. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de visitarnos en nuestra web para que empieces a estudiar hoy mismo. Hasta la próxima. Chau.